Durante su reunión con el primer ministro de Islas Salomón, el premier chino afirmó que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace cinco años, éstas han mantenido un fuerte desarrollo y que China está dispuesta a trabajar con las Islas Salomón para enriquecer aún más la Asociación Estratégica Integral basada en el respeto mutuo y el desarrollo común en la nueva era, así como para mejorar continuamente el bienestar de los pueblos de ambos países. China espera importar más productos agrícolas y alimentarios de calidad de las Islas Salomón y alienta a las empresas chinas a invertir en el país insular, indicó Li. Por su parte, Manele señaló que su país se adhiere al principio de una sola China y apoya la visión de construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Ambos presenciaron la firma de documentos de cooperación bilateral respecto a la iniciativa de la Franja de la Ruta, Economía y Comercio, Educación, Economía Digital, Desarrollo Verde, entre otros. CGTN en español.